Buenas compañeros, me trae un cliente un equipo que me comenta que no hace absolutamente nada le vamos a conectar el cable de corriente y efectivamente está totalmente muerto y no hace nada vamos a desmontarlo, vamos a probar antes de nada cuando pasa esto lo que vamos a hacer es una pequeña prueba de cambiarle la fuente o probarle una fuente pero antes de desmontarlo lo probaremos en el aire ahora estamos con vosotros bueno pues antes de nada vamos a abrirlo y vamos a probar en el aire a ver si con otra fuente de alimentación arranca y funciona vamos a quitarle la tapa, vamos a dejarla tapar en un sitio que no se rompa desenchufamos y vamos a ver, vamos a acercar un poco el trípode vale, lo que vamos a hacer, le quitamos el conector de la gráfica el de la placa de 24 pines y el de la placa de 8 pines, ahora lo tenemos sin conectar sin contar el SSD, que si está conectado, pero esto de momento no lo tocaremos y vamos a abrir, vamos a probar con esta fuente, lleva una 1000, pero por la gráfica que es, que es una GTX con una 650 sería suficiente vale, entiendo que mucha gente me dirá, hombre, como le pones una Urano o como le ponéis una Nox es una es una plus bronce 80 es una fuente que dentro de la gama económica me ha dicho que se había que cambiar la fuente, quería algo económico tenía un 80 plus, le vamos a poner un 80 plus está claro que una Corsair o que algo así funcionaría, es mejor fuente lo tengo claro pero también estamos hablando de otro precio vale, y por lo que quiere el cliente me ha comentado que con esta, si fuera fuente, sería suficiente vamos a probarlo, vamos a ver vamos a ver, vamos a desembalar esta es esta, es vamos a dejar por aquí es esta de aquí, pero en vez de vamos, lo que vamos a hacer, vamos a dejarla fuera vamos a conectar el cableado simplemente estuve leyendo los comentarios de uno de los vídeos pidiendo que Carlos hiciera un vídeo está en ello, pronto lo tendremos lo tendremos montando un vídeo ahí hará un pequeño curso o algo online se lo pediremos por favor a ver si realmente lo hace vamos a ver, conectamos primero de todo el de 24 pines vamos a ver si luego el de 8 pines listo y ahora vamos a poner esto fuera, todo esto fuera los de la placa los de PCI vale, ahora tenemos lo principal lo principal conectado lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir aquí le vamos a poner el cable de corriente esto todo esto sin poner la placa para no hacer el trabajo y luego resulta que no sea fuente lo conectamos y lo encendemos y automáticamente vemos que ya lo que no encendía ya enciende entonces vemos que efectivamente es la fuente de alimentación ahora lo que vamos a proceder a quitar a quitar esta fuente poner la fuente pasar bien el cableado y a conectarlo bien vamos a ello vale, lo apagamos y quitamos todos los cables que hemos conectado simplemente para probar porque ahora hay que quitar la fuente la fuente antigua vamos allá ahora se trata de de cambiarla y volver a pasar el cableado bien pasado vale aquí tenemos nuestro destornillador xiaomi gente que me ha comentado que si xiaomi por enseñar nuestro no 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 me ha regalado nada ni me paga nada me gustan mucho los los destornilladores xiaomi funcionan muy bien tanto estos como los los de precisión pero pero no 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 quiero hacer publicidad de ellos pero si que es una herramienta que que funciona bastante bien vale perfecto ya tenemos quitado los tornillos y como es modular lo que vamos a hacer es primero vamos a quitar estos de aquí vamos a quitar todo lo que es el cableado de la fuente vale pues ya hemos sacado la fuente la fuente que estaba mal que estaba defectuosa y ahora pasaremos a sacar todo el cableado antes de ponerlo para ello quitamos la tapa de atrás también vamos a separarlo un poco más para que veáis un poquito más más de ángulo perfecto y vamos a sacar esta tapa de aquí la tapa de atrás para sacar todo el cableado que supongo que estará enbridado o debería estar enbridado efectivamente como veis está enbridado vamos a con mucho cuidado no pillar ningún cable le vamos a quitar las briditas que luego habrá que volver a enbridar cuando sacamos todos los cables de la fuente este por aquí este que es el que está conectado el disco duro que es el único que no habíamos quitado ya lo tenemos sacado vale el de la la gráfica este de aquí este no hace falta y este de aquí que es tampoco es de la vale ya lo tenemos todo todo quitado todo esto son de la caja vale esto por aquí y ahora se trata de poner la nueva fuente y pasar del cableado vale como veis una cosa aquí lleva una rejilla para el ventilador de la de la fuente de alimentación mucha gente lo pone así pero la fuente se coloca aquí vale y ahora simplemente se trata de pasar el cableado por atrás conectarlo todo y estará listo vamos a ello y ahora estamos con vosotros bueno pues ya tenemos puestos todos los cables por la parte de atrás y ahora se trata de ir sacando los que necesitamos vale por ejemplo el de 24 pines que sería el primero que necesitamos si no lo veo muy bien ahí perfecto vale ahora conectamos ahora vamos a ir a poner el de 8 pines que va en la parte de arriba ya tenemos ya tenemos conectado el de 8 pines vamos ahora al al pci que sacaríamos lo más cercano posible para que haya cuantos menos cables haya mucho mejor siempre cuando menos cables se vean mucho mejor así se ve mucho más mucho más limpio por la parte de atrás que tenemos el el ssd le conectaríamos el ssd vamos a ver si conseguimos conectarlo vale ya lo tenemos así así lo haremos mucho mejor mucho más fácil sacándolo conectamos el ssd y volvemos a ponerlo perfecto ya lo tenemos ya lo tenemos todo conectado vamos a ponerle los tornillitos y así ya prácticamente tenemos la reparación realizada era simplemente fuente de alimentación ahora arrancaremos comprobaremos que todo funcione testearemos el resto de componentes pero en un principio es muy probable que la reparación esté terminada vamos allá vamos a verlo vamos a probar ahora que funcione todo correctamente vamos a conectarlo todo y vamos a probar bueno pues ya lo tenemos listo lo tenemos conectado lo hemos conectado un monitor un teclado y vamos a proceder a conectarlo ya funciona ahora nos faltará cerrar embridar le quitaremos un poco el polvo pero vamos a ver que de vídeo que arranque todo y funcione todo correctamente bueno ya nos da vídeo ya entra en la bios ya funciona correctamente no arrancaremos el sistema del cliente para evitar tema de datos por si tiene el nombre de usuario y tal pero como veis ya funciona todo correctamente bueno aquí si lo podemos enseñar porque no hay ningún tipo de dato como veis arranca perfecto funciona perfecto y que nos faltará pues simplemente conectarlo todo poner bridas testear un poco los componentes a nivel a nivel software pero el problema era exclusivamente de fuente de alimentación y ya funciona todo correctamente bueno pues ya lo tenemos cerrado embridado todo perfecto y funciona correctamente si os ha gustado darle like si os gusta nuestro contenido suscribiros al canal espero que os guste y os esperamos en el próximo vídeo